A pesar de las profesiones de mis papás, que mi papá es carpintero y mi mamá es a mi casa, a mí me va muy bien en la escuela, conseguí beca del tecnológico, conseguí una beca también por parte de la asociación, que me apoyan con el 5% de mi colegiatura, aparte yo tengo el 80% por tener buenas calificaciones de estudiantes, de mujeres y de hombres. Entonces, cuando él llegó, bueno, cuando nosotros íbamos en la prepa, él no tenía ni dónde vivir, sus papás trabajan en el mercadito, entonces consiguió crédito y beca y me dice, no, pues es que, le digo, ya nos vamos la siguiente semana, ¿qué vas a hacer? Y me dice, es que no sé, no tengo dónde llegar, pero si tengo que dormir en el parque, en el parque va a ser lo que es. De una asociación muy unida, ahí conocí a mis mejores amigos, y no nada más porque seamos del mismo lugar, sino porque tenemos los mismos objetivos y nos identificamos con el mismo tipo de personas. Pues ahorita los proyectos que nos quedan, queremos mejorar las condiciones de la casa de hombres. ¿Dónde está la casa? Está en Revolución, está a 5 minutos ahí del... ¿A qué punto? Está a la altura del banco. ¿Cuánto tiempo tienen con esas casas? La de hombres tenemos alrededor de, yo creo que llevamos para los 20 años, que es 6.990, no, mentira, hace 15 años, fue en 2000. Estaba ahí, no se ha salido. Pues por cuestiones de que se compró la casa y nunca se le fue dando un mantenimiento, ver la manera en las cosas básicas, pues ahorita el techo presenta humedad en gran parte de ella, de la casa. Pero este semestre, el cuarto cuarto, estuvo desocupado, porque en temporadas de lluvia se presentó una botera muy fuerte que no eran condiciones para que alguien estuviera viviendo ahí. Entonces, eso es uno de nuestros proyectos que teníamos, que desde que asumimos dijimos, es que antes de terminar tenemos que hacer algo para que la casa esté en buenas condiciones. Que pues esta casa en realidad le ha dado la oportunidad a muchas personas de irse a vivir al Tec de Monterrey gracias a esto, porque aunque la gente reciba el 100% de beca por parte del Tec, la manutención y la casa, pues es otro gasto muy fuerte que también se tiene que contemplar. Más sin embargo, ya hemos recabado con esto las compañías financieras, de ciertos empresarios, el presidente municipal también de Mexicali, no se puede apoyar con una parte para poder habilitarlo otra vez. Ok. Eso es. Deja de ver, mira, yo te puedo apoyar con algo personal, pero, deja de ver si de la lenta no te podemos usar. También te puedo apoyar con una asociación civil, tiene que estar la de alta de tratamiento de la lenta no te gusta. Deja de poder. Dame estos días. Muchas gracias. ¿Quién es el contacto con los contenerlos? Por eso por medio de Flavio o... Deja los teléfonos ahí. Un abrazo, Flavio. ¡Gracias!